Tonto que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gintana conjura la luna hasta el amanecer. Llorando pedía, a llegar el día de cruzar un calé. Llorando pedía, a llegar el día de cruzar un calé. Llorando pedía, a llegar el día de cruzar un calé. Llorando pedía, a llegar el día de cruzar un calé. Llorando pedía, a llegar el día de cruzar un calé. Llorando pedía, a llegar el día de cruzar un calé. Llorando pedía, a llegar el día de cruzar un calé. Llorando pedía, a llegar el día de cruzar un calé. Y de muerte la hirió. Llorando pedía, a llegar el tiempo. El niño de pie, ah, ah Niño de la luna Y la noche que haya luna llena Será porque el niño esté de buena Y si el niño llora, venguará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, venguará la luna para hacerle una cuna Gracias por ver el video